Bien, queridos estudiantes, vamos a explicar el siguiente ejercicio. Mucha atención, por favor, ¿ok? A ver, vamos a llevar cada uno de ellos a fracciones. ¡Ah, ya, profesor! Muy bien, vamos a copiar cada decimal, ¿ya? A ver, ya te hemos explicado en clase, este es un decimal periódico mixto. ¡Ah, ya, sí recuerdo, profesor! Este es un decimal periódico puro. ¡Ah, ya, ajá! Y este es un decimal exacto, ¿correcto? Entonces, hay que observar lo siguiente, que aquí en el denominador se va a usar... A ver, un ratito, un ratito, un ratito, ya. Se va a usar dos criterios. Cero porque es exacto y aquí, como es periódico, el nueve, ¿correcto? Aquí, este, se va a colocar nueve. Y aquí se va a colocar dos ceros y en cien. ¡Ya! A ver, yo sé que ahorita estás diciendo... ¿Qué? A ver, un ratito, espérate, espérate. Ahorita te voy a explicar. Con paciencia, con paciencia. Bien, a ver, a ver, a ver. Aquí en el denominador, lo que te estábamos explicando, que vas a colocar cero nueve, pero eso no se puede colocar así. Tendría que ser noventa para que el ser exista. Ok, aquí también tienes que colocar nueve. Aquí tienes que colocar cien. Correcto. Excelente. Bien. A ver, un ratito. Ya, ahora sí, vamos a continuar. A ver, un ratito. Vamos a ver si el audio aquí se ha solucionado. Aló, figaro fi, figaro fa, aló, sí, 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 está muy bien. Ya, a ver, vamos a continuar lo que habíamos colocado. A ver, vamos por aquí entonces. Bien. Atiendan por aquí. Vamos a ver. Ya. Ahora, la forma de trabajar es aquí el número 32. Lo voy a restar menos 3. En este caso, ¿ya? Aquí el número 3 y aquí el número 33. Ok. Bien. A ver, queridos estudiantes. En este caso, vamos a ver cuánto nos va a estar saliendo aquí. Ok. Bien. Aquí tenemos 32 menos 3. ¿Sabías que es 29? Ajá. Allá. 29 y aquí 90. Muy bien. Aquí puedo simplificar. Mira, a ver. 3 entre 3 a 1. 9 entre 3 a 3. Entonces, ahí nos va a salir un tercio. Más. Aquí sí estamos sin problemas. 33, 100. Ya. Ahora, ahora, escúchame, querido estudiante. Mira. Si tú, si tú, si tú, si tú, 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 multiplicas estos dos, va a ser 900. Aquí vamos a colocar 900. Ahora, aquí vamos a trabajar lo siguiente. ¿Qué valor multiplicado por 90 te da 900? Ah, ya, ya lo viste. Es 10. Correcto. ¿Qué valor multiplicado por 3 te da 900? Aquí es 300. Correcto. 300, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, es 300. Muy bien. Aquí, ¿qué valor multiplicado por 100 es 900? 9. Correcto. Ya. Los valores que has encontrado, multiplicas por cada uno de estos números. Ah, ya. Entonces, mira, aquí tienes 10 por 29, 290. Ajá. Aquí tienes 300 por 1, 300. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Más, aquí tienes lo siguiente. 3 por 9, 27, llevo 2. 3 por 9, 27 más 2, 29. Ahí está. Ahí lo tienes. ¿Ok? Entonces, finalmente, aquí te va a salir de esta manera. Aquí, este, colocas el 900 y arriba sumas. Y la suma es 887. La pregunta, te está pidiendo, da como respuesta el numerador. Ah, ya te recordaste. Claro. El número que está aquí arriba es el numerador. ¿Ok? Entonces, si te pides solamente el numerador, entonces, la respuesta viene a ser 887. Muy bien. La pregunta, ¿por qué? Gracias.